¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebus X Información fresca sobre mañana la nueva temporada Heavy Metal Esta tercera temporada de este año 8 que como digo llega a R6 mañana En este caso como revelación para todo el mundo, es decir, mañana podremos ver Todo lo que se viene a R6, el futuro de R6 con esta nueva temporada Que de momento no se sabe el día de salida para todas las plataformas Vamos a repasar amigos y amigas Ubisoft ha hecho un tuit oficial Sobre todo el contenido que se viene con esta nueva temporada No se si mañana en la revelación anunciarán algo que no esté aquí En lo que vayamos a ver a continuación Pero si hay algo pues bueno mañana como ya sabéis a las 8 y media es la revelación Estaremos pues no se a que hora a las 7 y 6 de la tarde en directo Tanto en Youtube como en Twitch y en este caso en Kik Para en este caso reaccionar a la revelación de esta nueva temporada Yo os tengo que decir que espero que haya más contenido del que vais a ver ahora Porque si no estaríamos hablando de otra temporada más Una temporada más Muy escasa de contenido Y muy mala Para ser claros Así que amigos y amigas Con todos vosotros Todo el contenido que se viene con esta nueva temporada Heavy Metal Vamos a verlo Vamos a verlo Tenemos en este caso el nuevo personaje Vale Tenemos bueno un sistema de recompensas para los jugadores Partidas rápidas 2.0 Nuevos modos arcade Y pequeños cambios de balance En los operadores En diferentes tipos de operadores Entre ellos como ya sabéis El cambio de Frost Que llegaría para la anterior temporada Pero se atrasó por cosas Y lo tendremos para esta temporada Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre el contenido principal El contenido que en este caso Hay ya dicho oficial Que se viene con esta temporada Y que ya os digo Quedaros con esto No os esperéis que vengan más cosas Porque no creo Así que bueno Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Poquito más La verdad O sea Vamos a comentarlo Y vamos a analizarlo Un poco más con calma Pero este es el contenido principal El contenido Que se viene Con esta nueva temporada Heavy Metal Aero 6 Como bien he dicho antes En este caso Tenemos el nuevo personaje Que bueno Ya conocemos el nombre Ram Operaora Atacante Operaora que tiene un dron Que en este caso Por lo que hemos visto Puede romper En este caso Techos O suelos Como queráis llamarlo De madera Haciendo La actuación De se podría decir Un sledge Pero con un dron A distancia Que bueno Ya nos tocará Verlo un poco más en detalle Pero de momento Eso Lo tenemos En este caso Recompensas Supongo Para los jugadores Depende de como sea Tu comportamiento En las partidas Pues te harán Diferentes tipos de recompensas Esto era algo también Que íbamos a ir teniendo Una evolución Dentro del juego Y luego Tenemos en este caso Las partidas rápidas Las casuales 2.0 Que por lo que he estado Viendo de filtradores Que han hecho Ellos mismos Una publicación En twitter Oficial Entre comillas Sabéis Comentarios De filtradores En twitter Han dicho Que realmente Esto es Como es la palabra Es Bueno Para ser claro Una mierda La verdad No tiene mucha diferencia De las partidas rápidas Que tenemos a día de hoy Con las casuales 2.0 Que vayamos a tener Esto ya os lo digo O por lo menos Es la opinión Que ellos nos transmiten Más cosas Tenemos En este caso Los nuevos Modo arcade Entre ellos En este caso Un juego de armas Que ya tuvimos En su día Que han presentado Efectivamente Como un modo Completamente nuevo Cuando es un mute Un mute protocol 2.0 Este evento Que tuvimos ya Hace Este modo Perdón Que tuvimos ya Hace unos meses Que era eso Un juego de armas Ahora lo han presentado Como un juego nuevo Como un evento nuevo Como un modo nuevo Pues no La verdad No es nuevo No te confundas Que no es nuevo Y ya está En este caso Bueno Cambios de balance Entre ellos También se me ha olvidado Comentar El cambio de Grimm Que para la gente Que no lo sepa Bueno Hemos tenido Dos tipos de cambios Para Grimm Uno Lo tuvimos En la anterior temporada O en la primera No me acuerdo muy bien Y ahora otro Para esta temporada Así que bueno Tenemos cambios para Grimm Tenemos cambios para Frost Ya asegurados Y eso sería todo La verdad Quiero que aquí Abajo en los comentarios Me deis vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis Este sería el contenido principal Como he dicho antes No os esperéis Más contenido que este De la nueva temporada En R6 En los próximos meses El futuro de R6 es este Como digo Si sacan algo nuevo Si enseñan algo nuevo Lo tendremos mañana En el canal Estaremos reaccionando A la revelación De la nueva temporada Como digo en directo En todos mis canales En todas mis redes sociales Bueno en todas mis redes sociales Youtube Twitch y Kik Así que bueno Os espero por ahí Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una subvención Se agradece Y dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido a vosotros Nos vemos Chao chao Adiós